Mami, llega el momento en que todas las chicas se ponen en pose y... Ese culo me atrapa, 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 ese culo me atrapa... Oye que la disco to' repleta y... Le gusta el trap por el Toto, quiere recatar hasta que salga el sol, su amiga la dejo y perreando siguió, Se puso en posición en la pista porque ya lo pardé Los Valdetons Los Valdetons Los Valdetons Los Valdetons Los Valdetons Los Valdetons Desvalivere Perrea Ella ahora menea Menea Desvalivere Perrea 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 Ella ahora menea 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 No mete cabras a la partite Yo me allí fiestero Y fiestero me voy a dar Ese culo me atrapa 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 Ese culo me atrapa 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 Le gusta el trap por el toto Quiere racata hasta que salga el sol Su amiga la dejó y perreando siguió Se puso en posición en la pista porque ella lo pa'l de todo 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 De Bolivia Lo pa'l de todo Lo pa'l de todo Lo pa'l de todo Lo pa'l de todo De Bolivia Lo pa'l de todo Lo escuchaste Locura Mix Locura Mix Que te quede claro